Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ver muy rápidamente cómo desinstalar actualizaciones en Windows 11 primero cómo verlas y si alguna la queremos desinstalar pues procedemos si bien hay que decir que no todas las actualizaciones se pueden desinstalar por lo menos por esta vía que voy a enseñar vamos a ir al logo de Windows y vamos a ir a panel de control, para ello lo buscamos en el cuadro de búsqueda si es que no nos aparece, panel de control, muy bien ahora vamos a entrar en programas ver actualizaciones instaladas y aquí tenemos las cinco que podemos desinstalar, la de más abajo es la más reciente y arriba están las más antiguas, hay otra forma de llegar aquí que es otra vez en el logo de Windows, configuración, la rueda de entrada Windows update historial de actualizaciones, aquí sí que vienen todas las de características, la de calidad, la de controladores, definiciones y otras varias pero no nos deja desinstalar aquí tenemos más abajo, desinstalar actualizaciones y aparecen las cinco que vimos antes lo importante es hacer clic en desinstalar alguna y confirmamos pulsando otra vez en el botón de desinstalar nada más, muchas gracias por vuestra atención, yo me despido ya, que tengan un buen día